El acetileno es un gas que se utiliza como combustible en los sopletes de soldadura. Esos que se tropean siempre que están haciendo una película y tienen que hacer algo y viene un tiburón y se los come, pues es de soplete. En su composición interviene un 92,3% de carbono y un 7,7% de hidrógeno. Eso se llama composición centesimal y a partir de la composición centesimal se puede sacar la fórmula empírica. ¿Cómo? Pues yo sé que en 100 gramos de acetileno hay 92,3 gramos de carbono y 7,7 gramos de hidrógeno. Yo divido esto entre el peso atómico. El peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del hidrógeno es menos más. Ya se sabe. Y CFM y el peso atómico del hidrógeno ya vamos compensando. Yo me hago que no tenga hijos. Mi hijo se va a saber la tabla periódica con 3 años. ¿Qué es lo que se va a saber? Se va a saber derecho y al revés. No, 7,7 y da 7,7. Y luego se dividen los dos entre más pequeños. ¿Vale? Aquí tiene el más pequeño. Andrés. ¿Lo tengo ahí? Ah, pues pásatelo. ¿Qué va? Vamos a ver, que estoy muy loco. Que yo saco el pendrizing. Claro, tiene que verlo con la cara del gordo friki. Muy buenísimo. Y te me ha dicho que vaya a tu casa a regalar los dos. Pero yo sé que quiere el rollo. Que estoy muy loco. Como te lo carguen y tú verás. Sí, tú verás. Bueno, eso quiere decir que al dividirlo en temas pequeños me da 1 y 1. Quiere decir que en la molécula de acetileno hay un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno. Pero no tiene por qué hacer C1 a C1. Puede hacer C2 a C2. C3 a C3. C4 a C4. Infinita fórmula. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la buena? Está viendo el peso molecular. Pero en este problema no me dan el peso molecular así para que yo lo saque fácil. Me lo dan un poquito enrevesado para que yo aplique todos mis conocimientos. Como dirían las flores. ¡Todos mis conocimientos! Entonces me dicen que si meto, que si meto triunfo, si meto 4,15 gramos, todo así, del mismo, o sea, de acetileno, en una ampolla de 1,5 litros, volumen, 1,5 litros, a 70 grados centígrados, temperatura de 1,5 litros, temperatura de 1,5 litros, a 70 grados centígrados, que pasa en la Kelvin, que son... ¿Cuánto es? Menos más. Que sabemos sumar. ejerce una presión de 3 atmósferas no, presión es lo que yo voy a ejercer con ustedes pues toco en alguna bueno ¿qué hago? pues lo de la fórmula la fórmula también se puede usar la de presión de es que no sé la presión parcial va a aplicar tú no, presión parcial es cuando hay varios gases dentro de las mismas pollas no, aquí hay acetileno nada más está acetileno y ya está, si te emborrachas verás dos gases, pero hay uno ¿vale? ¿se puede colorar el gas? sí, de eso el butano no huele a nada, le meten un para que huela olorecer no sé cómo se dice ni yo tampoco, venga entonces aplicamos aplicamos la fórmula para sacar el peso de moléculas presión aromatizar ay, ay que lo ha tenido que decir la masica es que esto es que lo he dicho yo, no Sara ah, sí, yo escucho a Sara decir algo algo ha dicho Sara tú me ha dicho que tú te vas a un sitio lejos y cobras más te vas a Francia y cobras te vas a Inglaterra y cobras imagínate si te vas a un planeta extranjero y ya está y ya está vamos, si vas a hacer la primera sí, sí, sí yo veo, vamos a Sara en la nave espacial y la madre la nave la nave despegando de la tierra en el espacio y la madre con el tapehue pegando la ventana toma toma tú y no mi hermano siempre que se va a Madrid le da un montón de aso conmigo un montón de aso tiene un curso de ACDF ah, pues copiatelo también si yo sabía que tenía algo pero tú sabes ¿qué? oli el vídeo está bastante bien el curso de ACDF entonces tengo 0,16 moles de acetileno y ahora ¿cómo saco el peso molecular del acetileno? bueno aquí es un dato que no he usado yo es que leía serlojón de chicos ¿sabes? que es lo que no he usado entonces yo veía yo iba usando cosas ¡pum! y decía esto ya lo he usado esto ya lo he usado y no he usado la masa pargo me la habrán dado la había usado el número de moles es gramos partido peso molecular voy a poner masa en gramos entonces de aquí puedo sacar peso molecular ¿dónde está tú? ¿cómo? anda ya tú eres un... yo creo que no quiero gastarme 12 euros no, claro como no quieres gastarte 12 euros te vas de botellón todos los fines de semana es que es una cosa es una cosa o sea no me quiero gastar 12 euros pero me... es que no, no, no no tiene sentido no, no, no no tiene sentido a mí me da igual que haga botellón ahora como tú salgo una no sé tú no te lias con una te voy te persigo tú te lias con tías cada vez que sales de noche vamos a ver vamos a ver es como el paraplegio que va para decirte que no tenga accidente que yo tengo un accidente y no lo tengas tú aprovecha, ponte el cinturón pues esto es lo mismo entonces yo te digo Abraham yo lo hice más tú hazlo bien chiquillo aprende la experiencia el tercero comencé da dos y entonces por eso que lo sabes da a ver cuánto da no sé cuánto da 26 ¿y eso qué tiene que ver con dos? ¿qué dos? ¿con C2H2? todo tiene que ver todo ¿cómo llegamos a esa conclusión? pues mira si la fórmula fuera C1H1 el peso molecular sería 3 si la fórmula fuera C2H2 sería 2 por 12 24 más 2 26 ¡Anda! ¡Mira! ¡26! entonces tiene que ser esto ¡Ah! ¿y en el examen tienes que hacer todo esto? claro va, doctor Luis suerte mañana el examen tiene que ver fácil ¿ahora mismo se ha ende hasta ahora? ¿ahora vamos a ver? sí bueno José ya no podemos niar está muy difícil no poner el examen incluso la central de la edición sí no podemos niar sí